¡Bienvenidos al mundo de Beyblade! El emocionante deporte basado en el lazo que existe entre un blader y su Bey. Competidores de todo el mundo siguen llevándose al límite para subir en la clasificación. Todos tienen una estrategia distinta y un lugar distinto al que llaman hogar. Pero todos los bladers tienen el mismo sueño. Convertirse en el mejor de los mejores para tratar de alcanzar la gloria en la Liga Mundial. ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Amo los aviones! ¡Son kilómetros de nubes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre muy pronto! ¡Un OVNI! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Mira, Voltri a Kun Bey, así como tú, amigo! ¿Pero cómo está volando así? ¡Ven acá! Suena como un gran sueño. ¡Voltrik y yo nos dirigimos a una nueva liga! ¡Este viaje será algo épico! ¡Estamos listos para un nuevo inicio! ¡Estando unidos no nos detendrán! ¡Y juntos siempre llegaremos a derrotar al rival! ¡Sin desistir! ¡Sin renunciar! ¡Hay que luchar por lo que creemos! ¡A demostrar! ¡Y juntos triunfar! ¡Esto es Beyblade First Evolution! ¡Sin desistir! ¡Sin renunciar! ¡Hay que luchar por lo que creemos! ¡A demostrar! ¡Y juntos triunfar! ¡Beyblade! 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 ¡Beyblade First! ¡Beyblade! ¡Beyblade! ¡Beyblade First! ¡Evolution! ¡Nuevo comienzo! ¡La evolución de Voltriac! ¡Ah! ¡Es mejor de lo que se ve en las películas! ¡Espera! ¿Dónde estoy? ¡Me perdí! Bueno, está bien. Supongo que no soy bueno leyendo mapas. ¡Oye! Déjame ver tu Bey. ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Oh! Oye, ¿te importaría? ¡Guau! Parece como si llevaran mucho tiempo juntos. Dime, ¿es bueno? Sí, ¿estás bromeando? ¡Voltriac es maravilloso! ¡Ah! Me llamo Volt Aoi. Fui reclutado por Beces Sol y he venido a unirme al equipo. Y yo soy astronauta. ¿Piensas que creeré eso? ¿Entonces no me crees? Por favor, todos saben que no le piden a ningún viejo Blader unirse a su escuadrón. ¡No sé! ¡Eso demuestra lo maravilloso que soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Ok. ¡Próbalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡No toques a Voltriac! Por cierto, soy Kid. Gusto en conocerte, Tortuga. ¡Corre o lo perderás, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 De acuerdo, ¿quién sigue? Yo no, yo no tendré oportunidad. El chico de las franjas es Pablo. Es uno de los mejores del vecindario. Veamos si eres la mitad de lo grandioso que dices que eres. ¡Hecho! ¡Aquí viene un profesional! ¡A un lado, niños! ¡Es mi turno! ¡Ah! Definitivamente ese tipo no es de por aquí. Mi nombre es Ailas y estoy a punto de enseñarle a esta ciudad una o dos cosas sobre las batallas. ¿Capish? Última oportunidad de ver a Kinerik Satoum antes de que los destruya. Insultos para principiantes. ¡Wow! Creo que habla en serio. ¡Tengo que ir a verlo! Hablas demasiado. A ver si puedes respaldar lo que dices. No serías el primer niño que mando corriendo con su mamá. Pues solo has peleado contra novatos comparados conmigo. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's win! ¡Ve tras él! ¡Sácalo de la arena! Vamos, al menos haz que valga la pena mi viaje. ¿Qué dices? Mira, ni siquiera se ha movido. ¡Ay, amigo, es fuerte! ¿Mmm? Al parecer tiene un tipo de defensa súper sólida. Tal vez por eso puede recuperarse de los ataques como si nada. ¡Grandioso! Ok, y es hora de terminar con esta función. Ya sabes qué hacer. ¡Oh, mi bebé! ¡Ahí lo tienen! ¡Kinerik Satoum gana con un final explosivo! ¿Esto es lo mejor que la ciudad puede ofrecer? Esto es increíble. ¡Bobos! No sé ni por qué me molesté en venir. ¡Yo lo haré! ¡Me enfrentaré a ti! Tienes una batalla, ¿cierto? Bien, aquí me tienes. ¡Volt a hoy! ¡Al frente y al centro! ¡Recién llegué hoy y vaya que necesito entrenamiento! Tal vez no parezca mucho, pero se supone que es bueno. Dice que fue reclutado por el BC Sol. ¿Sí? ¿Eso es cierto, niño? No mientas. ¡Por supuesto! Bien. Bueno, hay que hacerlo. ¡Claro! Pues, Satoum ya comió su almuerzo. Veamos qué hay en el menú para la comida. ¡Pues este también muerde! ¡Es Voltriec! ¡Uh! ¡Miren cómo brilla! ¡Igual que el oro! ¡Un perfecto! ¡Un bey! ¡Un segundo! ¡Siento escalofríos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! Finales por salida y por supervivencia valdrán un punto. Finales explosivos valen dos. El primero en llegar a dos gana. Debes ser bastante decente para venir al BC Sol. ¿Por qué no comprobamos si tu historia es real? ¡Claro! Espero que estés preparado. ¡Vas a necesitarlo! ¿Van comenzando? Ah, sí. Vaya, vaya, vaya. Siento de primera fila para mí. Alguien está emocionado. Primera batalla. Ok, voy a comenzar con mi Sprint Boost. ¿Qué está tramando? ¿Ya vamos a empezar? ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Poder máximo! ¡Vamos, Boost Red! ¡Boost Round! ¿Eso es todo lo que tienes? Creo que eres más una molestia que un reto. ¿Mis aparatos auditivos están fallando otra vez? No, es el sonido de un Bey con un tremendo potencial de crecimiento. Ajá, lo que usted diga. Solo observa. El azul va a ser un movimiento pronto. ¡Ahora! Bien, he visto peores. Pero no creo que puedas continuar así. ¡Rale el Rift! ¿Qué es eso? La toma se complica. Dicen que la mejor ofensiva es una buena defensa. Esa tú y yo sabemos cuando darle vuelta a las cosas. Se prepara para un contraataque serio. Me siento joven de nuevo. ¡Lo tenemos! ¡Es hora de enfrentarlo! ¡No tan rápido! ¡Libérate! Kinerik Satun gana con un final explosivo. ¡Ese chico es increíble! Beces Sol debió tocar fondos y permitieron que un Blader como tú seas su nuevo recluta. ¡Dame la revancha! ¡Una más! ¡Solo necesito eso! Si yo fuera tú, estaría más preocupado por tu Bey que por tu orgullo. ¿No lo viste golpear ese pilar? Pareció un choque fuerte. ¡Oh! ¡Boltryek! ¡Ay, no! ¡Oh, wow! Creo que alguien necesita una revisión. ¡Está bien! Yo solo digo lo que estoy viendo. ¡Adiós! Amigo... ¡Déjame ver! ¡No te apures! El Dr. Raúl está aquí para arreglar todo, amiguito. Sí, voy a cuidar de ti. ¡Oiga, no se vaya! ¡Espere! ¿A dónde cree que va? ¿Ah? ¡Boltryek! Al fin te encontré. Un Bey realmente prometedor. ¡Uy! Seré cuidadoso contigo. ¡Deténgase! ¡No se saldrá con la suya! ¡Regrese! ¡Ay, no! ¡No me digan que lo perdí! ¿Qué voy a hacer para encontrarlos? ¿Dónde estás? ¡Bolt, más te vale estar en el mejor equipo? Si alguien puede hacerlo, ese eres tú. ¡Ah, sí! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Bien! Porque Shu tiene la ventaja con su nuevo equipo en Estados Unidos. ¡Tienes que irte! Depende de ti. ¡Lo haré! ¿Qué sucede, viejo? ¡Ay, no me digas que ya lo echas de menos! No me iré tanto tiempo. Además, le escribiré en cuanto llegue a España. Mejor aún, escribe mensajes. Una vez al día, por lo menos. Claro, no prometo nada. Sabes, haré todo lo que pueda, pero... ¡Ayúdame, Honcho! ¿Estás bien, amigo? Claro, como sea. Ahora ya vete, o se te hará tarde. Honcho. ¡Oye, espera un segundo! Más vale que sigas practicando porque me convertiré en el mejor competidor, Beyblade. Pues con equipo como el mío voy a estar muy bien, ¿de acuerdo? Tú te irás de vacaciones mientras yo me dedico a levantar pesas. La siguiente batalla te derrotaré. Así me gusta. Ven aquí. ¡No tienes oportunidad contra mí! ¿Aún estás aquí? No por mucho. Les prometí que llegaría hasta la cima. No los decepcionaré. Es mi primer día y ya eché todo a perder. Oye, ahí estás. Finalmente. ¿Qué? Sígueme, pude encontrarlo. Ya sé dónde está el anciano. ¿De verdad? Está allá arriba. Ya lo atapamos. Se tardaron mucho, niños. ¿De qué se trata? ¿A dónde se llevó Apoltriek? ¿Estaba esperándonos? De hecho, llegan a tiempo. Estaba terminando de revisarlo. Ok, ya me perdí. Espere, dice que no estaba tratando de escapar con él. Por supuesto que no. Mi nombre es Raúl, entrenador Bey de clase mundial a sus servicios. Logró engañarme. Nunca lo había escuchado. ¿Y tú? Son como unos doctores para los Bey. Los reparan cuando están descompuestos o rotos. ¡Ahí estás! ¡Espera! Tu Bey está realmente dañado, pero también parece que se dirige a una gran evolución. ¿En verdad lo cree? Tal vez necesitas usar lentes, mocoso llorón. ¿Por qué no te acercas a verlo? No, no hay nada que ver, amigos. Compañero. ¡Grandioso! ¡Puedo escucharlo! ¡Tiene una nueva energía! ¡Je, je, je! ¡Eso es, niño! Con algunos trucos te ayudaré a desatar ese poder escondido. Hora de ir al siguiente nivel. ¿De acuerdo? ¡Hay que hacerlo! ¿Y cómo se va a ver? Espero que así, ¿no? Bueno, mejor toma clases de dibujo. ¡Yo quiero que sea así! ¡Puedo imaginarlo! ¡Eso es! ¡Tarán! ¡Ahora parece una rosa horrible! ¡No te rías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Interesante! ¡Bien hecho, muchachito! ¡Por supuesto! ¡Grandioso! Voy a escanearlo. ¡Ah! ¡Se ve prometedor! ¡Ah! ¡Haciendo una modulación 3D! ¡Ah! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Sí! ¡Justo como lo pensé! ¡Es grandioso! ¡Aquí está! ¡El Bey que había estado esperando! ¡Está listo! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por tu ayuda, hijo! Liberamos el poder de tu Bey. Estaba escondido. Pero ahora tienes acceso a su potencial inexplorado. Durante años busqué un proyecto como este para emplear mi conocimiento. ¡Muchas gracias! ¡Le debo una! Sufrió un cambio considerable. Deberías pensar en darle un nuevo nombre. Supongo que tiene sentido. Bien. ¿Y cómo vas a llamarlo? ¡Ya lo tengo! ¡Génesis Vultriek! ¡Zaylas! ¡Espera! ¿Qué es lo que quieres de mí, novato? ¡La revancha, como te dije! ¿Sí? ¿Estás buscando más humillación? ¡Esta vez será diferente! ¡Porque Vultriek evolucionó! ¡Mira esto! Me parece el mismo. ¡De acuerdo! ¡Adelante, niño! ¡Inspección en el Bey del oponente! Tienes razón. Ha cambiado. Me pregunto cómo afectará en la batalla. Tal vez mi viaje no fue una pérdida de tiempo. ¿Quién eres Satún? Es tipo defensa. Pero nunca había visto algo así. ¿Cuál es su debilidad? Aquí tiene. Se ve bien. No hay problema, árbitro. No puedo esperar para verlo en acción. ¡Primera batalla! No vas a salir corriendo esta vez. Necesitarás mucha práctica para controlar los nuevos poderes de tu Bey. Tienes que aprender a trabajar con él desde cero. Solo así podrás descubrir todos sus misterios. Voltrek, nos derrotaron usando un Spring Boost. Así que veamos de qué se trata tu evolución. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Leer Spring! ¡No te detengas! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Voltrek se está volviendo loco! Sí, huele a trágica derrota. ¡Así se hace! ¡Mándalo a volar! ¡Roller Defense! Sus ataques son inútiles contra el Bey de Silas. ¡Se va a quedar sin estamina en poco tiempo! Ginerik Satoum gana. Final por salida. ¡Un punto! ¿A eso le llamas evolucionar? No encuentro ninguna diferencia. ¡Oye! ¡Esto no ha acabado! Segunda batalla. Amigo, tú sabes lo que quieres hacer. Así que es tu oportunidad de mostrar lo que tienes. Así me gusta. Escucha con cuidado a tu compañero. Te escucho fuerte y claro. Cuando nos sincronizamos, somos invencibles. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Lete, dos, uno! ¡Ven! 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 ¡Yo confío en ti! ¡Ahora libérate! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡Está empujando más fuerte ahora! ¡Wow! ¡Está subiendo la temperatura! ¡Niño, estás fastidiándome! ¿Sabes qué tienes que hacer, Satoum? ¡Franc, atáaaack! No puede ser. ¡Sí! ¡Genesis Wolfreck tiene dos puntos por un final explosivo! No estuvo mal para su debut. ¡Buen trabajo! Alguien dígame que esto fue una broma. Vaya, ¿quién lo diría? Eres aún mejor de lo que yo esperaba. Oigan, chicos, ¿vieron eso? Vencimos... Espera, ¿a dónde se fue Raúl? ¡Oiga! ¡Vuelva! Espera. No olvidaré esto. ¡Espere un segundo! ¿Qué es lo que quieres ahora? Mi trabajo está hecho. ¡Eso es lo que cree! ¡Voltrek evolucionó en grande y no lo hubiéramos logrado sin su ayuda! ¡En verdad le debo una! El espíritu de Tuvai es fuerte, pero te falta aprender como Blader. Debes seguir entrenando. Lo sé. Y voy a seguir entrenando. ¡Confía en mí! Bien. Suerte con eso. Oye, ¿qué está pasando? ¿Le importaría llevarnos a veces Sol? ¡Por favor! Si no me queda de otra... ¡Tres, dos, uno! ¡Let it split! De acuerdo, amigo. Es nuestro momento de brillar. ¡Vamos a ser los mejores del mundo! ¡Vamos a ser los mejores del mundo! ¡Vamos a ser los mejores del mundo! ¿Lántaro? ¿Qué estás haciendo aquí? Poncho y yo estaremos juntos de nuevo. Esta vez en las pruebas para el Pis y Sol. Tenemos que derrotar a unos Bladers superfuertes y queremos avanzar. Solo uno de los dos podrá llegar al final. Y tengo que ganar o ganar. En el siguiente Beyblade Burst Evolution, espíritu de pelea. ¡Berserk Rocktavor! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Suscríbete al canal!